hola que tal amigos en este vídeo vamos a reciclar cajitas y tubos de papel higiénico les enseñaré a reciclarlas de amor así que aprovechen las cajitas y los tubos para hacer estos novedosos empaques espero les guste el vídeo y lo vean hasta el final antes de ir el paso a paso quiero recomendarles este vídeo cuatro regalos de amor hechos con tubos de papel higiénico miren qué belleza las que se pueden hacer con tubos de papel higiénico increíble a mí me gustaron todas las ideas paso a paso en el canal regala siempre amor amigos no pueden perderse ninguno de estos vídeos recuerden suscribirse vamos ahora con el paso a paso y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.